Hola a todos, mucho gusto, mi nombre es Andrés Felipe Cano. Esta es mi seña con la que me identifico. Tengo 24 años, vivo en el corregimiento de San Cristóbal. Hoy no podré acompañarlos en el evento de Plaza Mayor, porque me encuentro con un compromiso laboral. La Alcaldía de Medellín me ha ayudado a encontrar este empleo aquí en la empresa Illunion. Quiero contarles algo, en el año 2016, la Alcaldía de Medellín y la Fundación Starkey me brindaron la oportunidad de ser beneficiario de un dispositivo auditivo, lo cual me ha emocionado bastante. Me ha permitido escuchar sonidos de la música, sonidos del avión, poder compartir con la familia mucho más al comunicarme. Gracias a la Alcaldía de Medellín y a la Fundación Starkey. Pude obtener también la oportunidad de ingresar a una empresa, Illunion, donde allí este dispositivo me brinda la oportunidad de comunicarme con mis compañeros. Eso ha transformado mi vida. Mi nombre es Marta Nelly Cano, soy la madre de dos jóvenes sordos, Andrés Felipe Cano y Sonia Cano. A mí me parece muy bonito lo que hace la Alcaldía de Medellín, la primera dama, que muy bonito me parece, lo hace con mis hijos y lo hace con otras personas. Estoy muy agradecida con la Alcaldía de Medellín y con la empresa Starkey. Debido a esos dispositivos que tienen mis hijos, han podido salir adelante, comunicarse con otras personas. Siento muy orgullosa y muy contenta. Hola, muy buenas noches. No teníamos una mejor manera de darles la bienvenida a Soy Medellín, que la historia, por supuesto, de Andrés Felipe, de Marta Nelly, su mamá, de Sonia, su hermanita. Ellos son apenas tres personas de los muchos beneficiarios que tiene esta bellísima iniciativa de la Alcaldía de Medellín, que es brindarle a muchas personas la posibilidad de redescubrir su mundo a través del sonido. Algo tan elemental para muchos de nosotros, pero tan difícil y a veces imposible para estas personas. Es volver a nacer definitivamente. Y de esta manera, como les decimos, los saludamos, bienvenidos, gracias por estar en este espacio donde nos preparamos cada ocho días para contarles todo lo bonito, lo bueno, lo novedoso, lo maravilloso que está sucediendo en esta ciudad. Jorge, muy buenas noches. Buenas noches, Andrea. Buenas noches para todos los televidentes. Comenzamos en este espacio dedicado todos los jueves a las nueve de la noche para contar historias positivas, esas historias que se tejen entre la comunidad y la administración municipal. Y arrancábamos, como lo dijo usted, Andrea, con esta historia de Andrés, del corregimiento de San Cristóbal, que gracias al programa Telliendo Hogares del despacho de la primera dama de Medellín y a ese enlace, a esa vinculación, a ese trabajo conjunto con la empresa Starkey de los Estados Unidos, pues hoy, gracias a esos dispositivos auditivos, puede escuchar de nuevo, como él lo describía, los sonidos de los aviones, de la naturaleza, los sonidos del mundo. La música, de nuevo está escuchando, y eso es una cosa muy bonita que les queremos contar hoy. Esas historias bonitas, ese trabajo mancomunado entre diferentes instituciones que hoy permite que estas personas puedan volver a escuchar. Precisamente hoy fueron entregados mil dispositivos a estas personas que lo necesitaban, pero es un trabajo que viene desde años atrás, desde el 2016, cuando se hizo una primera entrega de un poco más de 300 de esos dispositivos. Sigue creciendo ese trabajo, pero sigue creciendo la oportunidad para que esas personas de Medellín que no podían escuchar, pues ahora lo hagan con estos dispositivos maravillosos. Pues vamos a escuchar muy atentamente todas esas historias que hoy nos viene a contar la primera dama de nuestra ciudad, que es la banderada de este programa, que hoy justamente hizo una entrega muy especial de estos dispositivos, como ya lo contaba. En fin, hay muchas cosas bonitas ahí por aquí ustedes conozcan. Y también vamos a hablar de la celebración de los 10 años de Hogares de Paso, otra propuesta, otro programa que le ha cambiado la vida a muchísimas personas. Claro que sí, está de celebración, está de cumpleaños los Hogares de Paso, está parte de este programa que tiene la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos de Medellín. Una celebración bonita que queremos compartir con ustedes y obviamente con ellos a través de su testimonio, porque en esos hogares de paso se tejen historias maravillosas, historias de cambio, historias de resiliencia, una cantidad de cosas que tiene la ciudad de Medellín y que a través de la gente que los habita, que pasan por allí, pues precisamente van dando cuenta de lo que está pasando, de ese trabajo bonito que se hace entre la ciudadanía y la administración municipal. Pues tenemos muchas cosas por contarles. ¿Empezamos de una vez? De una vez, comenzamos. Esta vez soy Medellín, bienvenidos. Comenzamos hoy Medellín y para iniciar, pues como lo habíamos ya prometido, es este tema importante de la entrega de estos mil dispositivos que se hizo hoy en la ciudad de Medellín, dispositivos auditivos para estas personas que tienen alguna discapacidad, que no pueden escuchar, que no podían oír bien los sonidos de la naturaleza o esos sonidos tradicionales y cotidianos para muchos de nosotros. La música, los vehículos, la ciudad, precisamente para detallar lo que pasó hoy, para contar cómo ha sido el proceso con estos dispositivos y cómo ha sido el beneficio para las personas que lo requieren. Invitamos a la primera dama de Medellín, Margarita Gómez, para que nos acompañe y nos entregue detalles. Bienvenida, Margarita. Buenas noches, hola Andrea. Primera dama, bienvenida. Hola, Jorge. ¿Cómo está? Muy bien. Además, muy emocionada por lo que pasó hoy, ¿cierto? Así es, muy buenas noches a todos los televidentes. Sí, hoy vivimos uno de los días más especiales, pues pudiendo evidenciar lo que siente una persona y su familia cuando le ponen un dispositivo auditivo. Primera dama, ¿cómo surgió esta idea tan bonita? Bueno, yo siempre digo que esta ciudad se debe a muchas fundaciones, entidades que trabajan por el bienestar de la gente. Hay un gran aliado acá que se llama Starkey, que es una fundación norteamericana que viaja alrededor del mundo buscando a esas personas en condición de discapacidad auditiva. Y bueno, ellos pusieron los ojos en Medellín hace dos años, en el 2016, en un proceso a través del cual pusimos implantes a 300 dispositivos, perdón, a 336 personas. Pues de ahí realizamos un proceso muy juicioso acompañando a estas personas y a sus familias. Y bueno, los invitamos otra vez para poder impactar a un mayor número de personas en condición de discapacidad auditiva. O sea, ¿rindió su efecto esa primera etapa de esos 300 y un poco más de dispositivos que se dispusieron y ahora llegaron mil más? Esta mañana fueron entregados, vimos caras felices, gente emocionada recibiendo los primeros. ¡Ay, qué bello! Así es, bueno, abrimos esa puerta en ese primer momento y hoy también estamos hablando que no queremos parar ahí. En Medellín tenemos una población caracterizada de manera voluntaria, digámoslo así, de 2.200 personas con esta discapacidad. Entonces, bueno, qué rico poder llegar a todas. Y aquí hay algo muy importante y es que este es un proceso que se lleva a cabo gracias a la unión de muchas voluntades. No es solo la alcaldía, no es solo Starkey. Aquí hay muchos voluntarios. Esta jornada se llevó a cabo con más de 80 voluntarios que disponen de su tiempo para ir a ir y dar y acompañarlos con su trabajo a estas personas. Y también una serie de identidades que cada uno se suma a través de su experticia, digámoslo así. Entonces, tenemos el Hospital San Vicente Fundación, Sprout Loud, muchísimas organizaciones que hacen esto posible. Y que no hay ninguna restricción. Primera, me llama mucho la atención de, como lo destacamos desde que comenzamos el programa, ese trabajo conjunto. Está ese programa que lidera usted tejiendo hogares con la unidad de discapacidad, también precisamente con estas fundaciones, pero con la comunidad. No se discrimina absolutamente a nadie. Niños, niñas, jóvenes, adolescentes, adultos, mayores, de todas las comunas y corregimientos. Así es, dentro de este grupo de mil personas, digamos que lo que quisimos fue impactar a todos los grupos, a cualquier persona que tenga esa necesidad, ¿cierto? Eso es lo más importante. Buscamos a esas personas que fueran más vulnerables y a través de un ejercicio muy juicioso con las aseguradoras, buscamos a este grupo poblacional. Bueno, y ya que usted mencionaba ahora justamente todos los esfuerzos que se han unido para esta causa, pues mencionémoslos. Está obviamente el despacho de la primera dama, la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, también tienen el apoyo de Metro Salud, San Vicente Fundación, Fundación Universitaria María Cano, el Hospital General y, como lo decía la primera dama, las aseguradoras a las cuales pertenecen cada uno de los pacientes. Entonces, esas caras, como ustedes lo mencionaban ahora, de esa entrega de hoy, ¿cómo fueron esas emociones? ¿Cómo se vivió? Es demasiado emocionante. Yo vuelvo y digo, es de las cosas más lindas que hemos podido vivir acá. Es esa posibilidad que tiene una persona de escuchar sonidos, pues por primera vez, porque yo entiendo que hay algunos que tienen esa posibilidad de escuchar algunos ruiditos, pero ya es escucharlos de una forma más evidente, más clara. Las personas cambian su vida porque tienen la posibilidad de relacionarse, de ser más independientes y aquí hay algo muy lindo que rescatar y es el tema de la familia. Siempre al lado de una persona en condición de discapacidad hay alguien que se le dedica, que lo acompaña de manera constante y juiciosa y eso es muy importante. Entonces, no solo estamos transformando la vida de esa persona, sino de todo ese núcleo familiar. Algo que me llamó la atención, primera dama de la historia de Andrés Pelite que veíamos al inicio, es que bueno, se benefició él, pero también su hermana. Y también él cuenta que no solo recibió el dispositivo auditivo, sino que además la alcaldía le ayudó a encontrar empleo. O sea, es todo un programa integral. Eso es muy importante porque, bueno, cuando he tenido la oportunidad de visitar empresas que se han comprometido con el tema de la discapacidad, uno puede evidenciar que las personas en condición de discapacidad desarrollan otros talentos de manera diferente también. Son personas más sensibles, entonces supongamos en el tacto, en lo visual, y tienen la posibilidad de hacer las cosas distintas a las personas, digamos que comunes y corrientes, por decirlo de alguna forma. Entonces, es muy lindo ese proceso, es muy lindo ver también cómo una comunidad acoge a las personas en condición de discapacidad, que ya se sientan incluidas dentro de una sociedad, porque tenemos todos los mismos derechos. Y, bueno, el derecho al trabajo es un tema muy importante, sentir esa independencia que pueden también acompañar a su familia, a sus hijos en un hogar. Entonces, bueno, los retos son muchísimos. La invitación es a que el sector privado también se vincule y le dé oportunidades a estas personas. Claro que sí. Y estos dispositivos que, como usted lo decía, primera dama, pues definitivamente no solo le cambia la vida a la persona que los utiliza, sino a todo su núcleo familiar, o al cuidador, o a quien tenga al alrededor, porque precisamente empieza a cambiar el modo de interrelacionarse. Pero también se mantiene un acompañamiento, no es solo recibir el dispositivo, el aparato y ya, sino que está la alcaldía de Medellín, el despacho de la primera dama, la Fundación Stark, y también muy pendientes de lo que se requiera, mantenimientos, una línea telefónica, el mero hecho, por ejemplo, de dotar el aparato con las baterías, con las pilas. O sea, se mantiene, digamos así, una atención constante a la persona que tiene el dispositivo. Así es, todo este proceso tiene un tránsito que tiene el trabajo previo. Hoy es el momento de poner ese dispositivo, pero de aquí hacia adelante viene también todo el trabajo, porque las personas necesitan adaptarse a ese dispositivo, ensayarlo, mirar cómo les funciona mejor, ese dispositivo se puede dañar, tiene el tema de las baterías, y hay que hacerles un seguimiento para mirar cómo está funcionando. Entonces, ahí también es donde vienen las aseguradoras para que realicen ese ejercicio posterior, porque realmente ellos son los llamados y los que tienen ese deber. Entonces, estamos acompañándolos de manera muy, muy juiciosa para que este proceso sea muy exitoso de principio a fin, y estas personas no se queden solas. Ahí vemos, mire, en la pantalla de atrás, lo que ocurrió esta mañana. La primera dama al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y la representante de estar aquí en Medellín, y veíamos cómo le instalaban a un dispositivo a Eduard Pustamante, que fue la persona que se encargó como de hacer, digamos, la demostración de que esto funcionaba. Yo estuve ahí, y la reacción de Eduard fue increíble, cuando empezó a notar los sonidos, y él mismo pedía que le subieran o le bajaran más volumen a lo que estaba escuchando. Fue una cosa muy bonita. Yo no sé si lo podemos invitar ya, porque Eduard Pustamante está aquí con nosotros, Eduard Pustamante, con su mamá, María de Laida Arango. Para que pasen, ahí vienen. Y Julio Castaño, su intérprete, María de Laida, Eduard, bienvenidos. Qué bueno que estén por acá. Bienvenidos. Hola, María de Laida, hola, Eduard. Julio. ¿Cómo les va? Hola, Julio. Bienvenidos. Ustedes felices, ¿no? Felices, claro, contentos, porque es que en realidad lo que decía la primera dama le cambia la vida tanto a él como a nosotros. Yo estoy muy contenta. Bueno, yo quiero decirle a Eduard que hoy fue protagonista. ¿Cómo se siente Eduard en este momento? Bueno, muy buenas noches. Me siento demasiado contento. Es una emoción muy fuerte. Quiero contarles por qué. Tener estos dispositivos auditivos es permitir tener una mejor comunicación, poder escuchar, también poder interactuar con las personas sordes, con las personas oyentes. Quiero pues también aclarar que no es un español completo, claro, no, pero voy en ese proceso. Es una lucha continua para mejorar la comunicación. También resaltar el apoyo de mi madre. Es muy especial para mí. Yo creo que entonces Eduard me escuchó muy bien ahorita cuando veíamos, cuando le estaban poniendo el dispositivo, que él mismo pedía que le subieran, le bajaban volumen. ¿Cómo se sintió cuando empezó a escuchar, digamos así, de una manera más clara, todo lo que estaba pasando a su alrededor? Había muchas personas observándolo. Había muchos sonidos también ahí en Plaza Mayor. Bueno, al principio era raro porque era empezar a asimilar los sonidos. También las personas que me observaban, la prueba en el oído izquierdo, y empezar a asimilar y a grabar como la audición. Estos dispositivos realmente sirven para escuchar música, para mejorar la comunicación, para dialogar. Estoy muy contento. Julio, yo quiero preguntarle a Eduard cuántos años tiene, hace cuánto tiene su discapacidad auditiva, cómo ha sido vivir de esa manera, y cómo cree que va a ser su vida ahora. Bueno, tengo 29 años, porque soy una persona sorda. Más o menos a la edad de un año, tuve una enfermedad y adquirí pues esa capacidad auditiva. Bueno, tuve el apoyo de mi madre. A ella no importó si era una persona sorda, y continuamente me ayudaba en este proceso de aceptación. En el oído izquierdo, en 1999, por primera vez así, con la ayuda de un dispositivo, empecé a escuchar. Eso me permitía desarrollar en el campo de la escuela, empezar a tener ese contacto con la comunicación. Qué bonito esto. Pregúntele qué hace. Eso es lo más lindo. De verdad que sí. Bueno, actualmente me encuentro laburando, también estoy en la universidad. Quiero explicarles, ¿qué carrera estoy haciendo? Licenciatura Pedagógica Infantil. Me encuentro estudiando esto. Eso me ha aportado demasiado a mi vida. También poder contar con muchas oportunidades en el futuro, y también yo poder darles esas oportunidades a los niños sordos y oyentes. Hacer esta articulación entre estas dos poblaciones. Ay, no, pero ¿qué es eso tan emocionante? Eso, mire, el cambio para Eduard debe ser impresionante. Este es el momento, ahí lo vemos en la pantalla. Vamos a mirar. El momento en que ya tiene nivelados los dos dispositivos, hay un tema ahí en el sonido que ya él dice, está bien, lo escucho bien, y es emocionante. La medalla que lo acredita pues como ese campeón en esa lucha precisamente por salir adelante, por querer volver a escuchar normalmente los sonidos de la naturaleza. Pero no solo el impacto es para él, el impacto es para la familia, para la mamá, doña María de Laida Arango. ¿Cómo se ha sentido precisamente usted con eso? O sea, ¿cómo ha sido este proceso con Eduard desde que empezó a perder el sentido de la audición, pero cuando también empieza a recuperar, cuando empieza esa lucha, por querer tenerlo ahí para que escuche y cuando aparece ahora la oficina de la primera dama y estar con estos dispositivos nuevos. Sí, todo es un proceso. Decir que fue fácil, fácil no ha sido. En primer lugar, pues uno no está acostumbrado a que le digan su hijo es sordo. De momento, cuando me dijeron que era sordo, secuelas de una meningitis que le dio cuando tenía meses de nacido, me dijeron que el problema no era muy grande, que para estudiar normal en los primeros asientos, cerquita del profesor, no fue tan fácil. Poquito a poco, la vida le va enseñando a uno cómo va siendo ese proceso. Poquito a poco nos fuimos dando cuenta de que él necesitaba educación especial. Sin embargo, empezamos en escuelas de niños oyentes. le combinó un poco para explorar la voz, pero en realidad para el asimilar todo lo educativo y todo eso, sí nos dimos cuenta de que era en la escuela de un colegio especial. Muy difícil para conseguir un audífono, son aparatos demasiado costosos, que no puede sacar uno, decir, a cuotas ni nada, sino que uno tiene que tener su platica y son muy costosos. No es cualquiera, eso es con especialistas y todo. Al principio fue difícil, fue un proceso. El primer audífono que él tuvo fue de segunda, pero ya, pues es que ahora tiene esos audífonos buenos. Es más, a él siempre le dijeron que no era sino en un oído, que porque el otro estaba completamente perdido. Y es que esa era la felicidad ahora que yo lo veía que le pusieron los dos audífonos. Y que él dijo, o sea, el cambio ahí mismo le notó, él ahí mismo se iluminó. O sea, ya supimos que en realidad el cambio había sido muy grande. Y vino, y a usted se le iluminan los ojos y se le dé ese amor, esa felicidad, porque también es volver a nacer para la familia, ¿cierto? Exacto, sí. Ya sabe uno que él va a escuchar mucho mejor. Mírala en la calle, los sonidos de los carros, el peligro que pueden tener. Claro. Si vienen en los carros detrás, no los ven para escuchar música. A él le gusta mucho escuchar música. Entonces, ahora lo va a poder hacer mejor. No, es que, pues es que yo digo que el cambio de él es total, total. Yo quiero decir, a mí me parece muy lindo esa actitud de él, que él no ha tenido barreras, digamos, ha tenido toda la actitud para salir adelante. A mí me parece admirable que un joven como él me cuente que está estudiando, que está trabajando y que quiere trabajar con niños. A mí eso me pareció, pues, demasiado especial, ¿cierto? que él ha tenido las ganas y pienso que ha sido gracias a ese acompañamiento que le ha dado a usted, María Laida, como mamá, con esa presencia, como con ese amor, con esa dedicación. Yo veo en él un hombre bueno, un hombre con ganas de salir adelante y pienso que eso tiene, pues, como todos los méritos del mundo. Yo estoy muy emocionada y ya quiero llorar. Es una emoción que nos conmueve a todos. María Laida, además, que lo más importante de este programa, como usted lo decía, sin la presencia de la alcaldía y esta fundación, pues, sería muy difícil tener este dispositivo y la vida de Eduard, pues, se haría también más complicada. Claro, sí, es cierto, es que lo que le dije ahorita, él le cambia la vida totalmente, sin audífono, es que él no escucha el sonido, por ejemplo, el sonido de una puerta, el sonido del teléfono, él lo escucha, entonces, ya con esto, ay, yo no sé, yo lo veo escuchando muy bien, en este momento yo lo veo muy bien, todo como que le llega más claro y todo, para estudiar, me imagino que le va a facilitar un poco más, y sí, en toda su vida, en toda su vida, el cambio de él es mucho con los... Y yo digo, para esto, para que esto funcione, se necesita sensibilidad, esas lágrimas de la primera, la reflejan, o sea, hay que enamorarse realmente, de las causas, pero también de las personas, primera dama, hay que ponerle el corazón a estas cosas para que funcionen, hay que ir un poquito más allá, a buscar esos apoyos, por eso el llamado que hacía la primera dama de invitar a la empresa privada a que se vincule, a que haga mayores esfuerzos para que estas personas tengan mejores oportunidades, puedan tener acceso al empleo, a la educación, un montón de necesidades que van surgiendo a partir de una situación como la que le pasó a Eduard. Yo no sé, doña María Alayda, pues nos podría detallar un poquito más precisamente cómo ha sido llegar a este punto, llegar a esos dispositivos que no dejan de ser un aparato, pero es un aparato que le cambia la vida a su hijo. ¿Cómo fue eso? ¿Ustedes dónde viven? ¿De qué barrio son? ¿Y cómo fue que llegaron precisamente hacia ustedes? ¿Cómo fueron llegando estos dispositivos hoy a los oídos de Eduard? Vivimos en el barrio Sucrenciso. Supe que él era sordo, como les dije ya, tenía, no tenía el año todavía, secuela de una meningitis que le dio cuando era bebé. Buscamos, es que a uno siempre le dicen necesita oídos, necesita oídos, pero a uno nunca le dicen cómo ni dónde. Cómo ni dónde. Entonces eso le toca a uno, mirar a ver cómo hace. La lucha fue mucha. Muy difícil porque, o sea, como todo esto es nuevo para uno, entonces uno tiene que empezar uno de cero. Yo el bebé, ni modo, él no tenía forma de ayudarme. Me dijeron, cuando eso, la EPS fue la que me dijo pues que tenía una pérdida, él tiene pérdida más grande en un oído que en el otro. Al principio me dijeron que solo para un oído necesitaba el dispositivo y en realidad él todo este tiempo pues estuvo con uno solo, como les dije ahorita, de segunda. Hace poco la EPS siempre le donó uno también, pero también uno solo. Ahora es que esto, pues poquito a poco, me imagino que es del programa de la alcaldía de Medellín, él está en la unidad de discapacidad, también estuvimos en otro programa, no recuerdo el nombre de este momento, me llamaron a la casa, me dijeron que pues que había un programa de la alcaldía para los dispositivos, que si yo estaría contenta de que me donaran unos dispositivos para mí. ¿Por qué era usted los tuvo que buscar? ¿Llamaron? Me llamaron, me llamaron, sí. Yo no, pues sería una maravilla. De verdad, al principio no creí mucho. ¿Será cierto tanto ahí? Sí, porque uno no sabe, inclusive yo creo que ni en el momento le dije a él, ya cuando me dijeron en estos días me estoy comunicando con ustedes para decirme exactamente qué día y el día que me llamaron pues yo no voy creíble y yo, ¿cómo te parece que te van a dar audífonos? Y me decía a mí, ¿me van a dar audífonos? Y entonces, sí, ya le expliqué y le dije pues para que pidiera su permiso y todo, si tuviera sus documentos al día y él contento, muy contento. Eduard, ¿qué música te gusta escuchar? Bueno, me gusta también la salsa, bailable, el merengue, me gusta mucho, el reggaetón, el reggaetón me gusta bastante. Es muy variado. Realmente, no percibo como tal la letra de la música, sino ese ritmo, esa esencia que me transmite la música es lo que percibo. ¡Qué bonito! Y aquí también me parece importante preguntarle a Julio y resaltar esa labor tan bonita que Julio hace con todas estas personas de parte de la Alcaldía de Medellín porque es nada más y nada menos que interpretar su sentir, sus expresiones, lo que quieren decirle al mundo. Julio, ¿cómo te has sentido en esta labor? Bueno, muy buenas noches. Es una pregunta muy importante y es poder tener el contacto con las personas sordas, poder conocer desde adentro, desde la historia de esa familia, cómo poder apoyarlos en diferentes contextos, desde la discapacidad, desde la inclusión social y por supuesto que hemos participado en la inclusión laboral. Entonces, ahora el objetivo principal como intérprete es continuar apoyando a la comunidad sorda en diferentes contextos. Es una meta que tengo allí para realizar. Julio, yo quiero hacerte una pregunta también. Digamos, ya puede ser incluso desde la ignorancia, pero cuando pasan estas cosas tan maravillosas como le está pasando a Eduard que ya tiene los dispositivos, ¿qué pasa con el intérprete? ¿Qué pasa con Julio? Se va reduciendo como es el grupo, pero me imagino que se hace con alegría también de decir, bueno, ya puedes volar solito. Bueno, es una pregunta para uno meditarla. Igual la figura del intérprete siempre estará ahí para poder prestar estos servicios a la comunidad sorda, pero en el caso de las personas sordas que pueden adquirir el dispositivo son actos y pueden ir en ese proceso de la audición, se proyectan como una persona bilingüe, ¿cierto? Un doble idioma, como su primera lengua es la lengua de señas y como un segundo idioma es el español. Entonces, se devuelve la historia, es decir, yo como primera lengua es mi español y como segunda lengua voy en formación a lo que es la lengua de señas. Entonces, es algo de correspondencia y es como un principio de transferencia de idiomas. Qué bonito. Edvard, ¿con qué sueñas? Bueno, les he contado que estoy estudiando licenciatura pedagógica infantil, entonces mi sueño es poder estar en una institución educativa, ser un profesional y poder aportar y ayudar a nuestros niños oyentes y sordos. Ay, lindo. Y la primera dama ya está aprendiendo el lenguaje de señas. Yo ya entendí. Ella le traduje. A mí me encanta la expresividad que él tiene porque él habla con sus ojos, con su mirada, tiene unas expresiones más especiales, claro que sí, entonces me encanta mirar como él dice lo que está pensando y sintiendo. Te agradezco mucho a ustedes también. Una forma para que ustedes puedan aprender este bonito idioma es mirarse al espejo, practicar las señas, es como el reflejo. Allí pueden mirar en qué pueden trabajar, corregir. Es un idioma propio de la cultura de la comunidad sorda. Por ejemplo, cuando estamos enojados, cuando reímos, nuestro rostro refleja de una manera perfecta lo que queremos transmitir. Julio, una curiosidad. En todos los idiomas el lenguaje de señas es el mismo. La lengua de señas no es universal. Entonces, contamos que aquí en nuestro país, en Colombia, inclusive en algunas ciudades, la lengua de señas varía, cambia, ¿cierto? Igualmente como sucede con el idioma del español. Aquí en Medellín, decimos un término y en la costa puede significar otra cosa. Igualmente, la lengua de señas se construye a través de la parte geográfica, la cultura de diferentes ciudades. Entonces, hay mucho por qué aprender en el tema de la lengua de señas. que bien, primera dama, hoy fueron mil dispositivos, ya se había hecho un proceso con un poco más de 300 en 2016. ¿Hay alguna meta, un proyecto más precisamente para seguir dotando a estas personas con esos dispositivos, mejorar esa calidad de vida? No queremos parar, ¿cierto? Estábamos hablando con Starkey que qué rico poder impactar más personas, más familias y bueno, ahí está el reto en hacer las cosas bien para que ellos nos sigan acompañando y apoyando en este proceso. Primera dama, las personas que tienen esta necesidad del dispositivo, ¿qué tienen que hacer? Bueno, yo pienso que aquí es muy importante acudir a la alcaldía para que ellos sean, digamos que identificados, ¿cierto? y se reporten, mira que ella pudo acceder a esta posibilidad porque a través del sistema de información de la alcaldía pues los teníamos caracterizados e identificados. Entonces, es muy importante porque dependemos de que la gente también esté caracterizada, ¿cierto? Entonces, ese es un paso muy importante a seguir. Pues nosotros nos quedamos llenos de emoción, nos encantó conocer la historia de Eduard, de su mamá María de Laida, de todo ese apoyo para ese hijo tan maravilloso de Julio y esa labor tan linda que está haciendo con esta población y por supuesto con la primera dama, Margarita Gómez, desde cuyo despacho han salido iniciativas divinas para esta ciudad que le ha cambiado la vida a muchas personas y pues por supuesto hay que agradecer todo ese trabajo y esa entrega, esa emoción que usted siente cuando ve estos casos y eso es muy bonito. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, qué rico puedes estar aquí compartiendo con esta familia tan linda y bueno, muchas gracias por este espacio. Muy bien. Vamos a hacer una pausita. Hagamos pausita porque seguimos celebrando con los ciudadanos de Medellín. Aquí hacemos este alto en el camino pero ya venimos con más información, con más detalles del cumpleaños del programa Haga de Paso en Medellín. Estamos de celebración aquí en Soy Medellín. Gracias. Muchas gracias. Estás viendo Soy Medellín. Seguimos en Soy Medellín y qué bueno que ustedes sigan con nosotros. Cierto que uno queda recargado de esperanza y de buena energía después de todas esas historias. Tiene que pasar Andrea porque es que cuando uno se llena de noticias positivas de personas positivas tu entorno también se va transformando un poquito te vas volviendo más positivo esas cosas contagian de verdad y qué bueno que nos sigamos contagiando de cosas tan maravillosas tan bonitas que están pasando en la ciudad. Hay testigos hay validadores de eso como los que acabamos de tener aquí precisamente y como los que vienen a continuación. Y los que vienen porque como ya les contábamos al inicio del programa se están celebrando 10 años del programa Hogares de Paso que se constituye realmente una alternativa para cambiarle la vida para proteger para rescatar a las personas que son vulnerables en algún momento y por eso vamos a invitar a esta hora a dos personas que han estado muy cerca de este programa ya son Patricia Cuervo ella es líder del proyecto y Ana Sofía Gómez que es una de las mamás de paso Buenas noches Hola, bienvenida Buenas noches ¿Cómo estás? ¿Cómo va a todos? Bienvenidas Buenas noches ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Patricia que es líder del proyecto de este equipo de protección y atención a la infancia y a la adolescencia en Medellín y Ana Sofía que es mamá de paso ha sido un trabajo como lo hemos destacado a lo largo del programa y como lo venimos destacando en Sofía Medellín desde que comenzamos esta temporada ese trabajo entre la comunidad y la administración municipal pero también con otras entidades que forman que capacitan como el ICBF en el caso de los hogares de paso 10 años de estar funcionando Patricia ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Qué bondades tienen los hogares de paso en Medellín y cómo ha sido precisamente este cumpleaños número 10 de esta labor tan bonita? Bueno, ¿y qué son? ¿Para quiénes? No conocen la iniciativa Sí, claro Sí, estamos muy contentos en la ciudad de Medellín porque estamos cumpliendo 10 años de la creación de los hogares de paso que fueron creados según la ley 1098-2006 en donde se indica a los municipios a todos los entes territoriales que tienen que tener este servicio para todos los niños niñas y adolescentes que requieren una medida transitoria e inmediata de protección porque están en una situación de amenaza o vulneración de sus derechos entonces en la ciudad de Medellín desde hace 10 años tenemos este servicio en la actualidad tenemos los hogares de paso a través de 6 casas hogar y 21 familias de paso Ah, bueno porque hay una diferencia Sí Hay hogares familia y hay otra modalidad casas hogar ¿Y cómo funciona eso? Las casas hogar son un medio institucional pero tratamos de hacerlo muy familiar para que los niños niñas y adolescentes no sientan como un impacto muy grande por la separación de su familia biológica o red de apoyo entonces tenemos una sede para niños y niñas de 0 a 8 años esta sede cuenta con 36 cupos y tenemos otras 5 sedes que están divididas también por sexo y edad entonces tenemos una casa para 12 niñas pequeñas de 9 a 11 años otra casa para adolescentes mujeres de 12 a 17 años otra casa para niños pequeños de 9 a 11 años y ya para la casa de los adolescentes hombres entonces ahí tenemos 5 casas más los otros 36 cupos de los más pequeños Patricia ¿cuántas personas están beneficiando en Medellín de estos hogares? Tenemos en este momento 86 cupos con uno de los operadores y 60 con otro desde esta administración desde enero de 2016 a lo que llevamos julio de 2018 hemos atendido 2.516 niños niñas y adolescentes es una cifra representativa porque hemos podido dar respuesta a la necesidad que tiene la ciudad en términos de protección integral a los niños niñas y adolescentes Patricia justamente ¿cuáles son esas causas por las cuales llegan estos niños niñas y adolescentes a estos hogares de paso? Sí ¿por qué problemáticas? Generalmente nos llegan casos por negligencia y abandono son niños niñas y adolescentes que no han contado con una buena protección en su medio familiar o red de apoyo también casos de violencia intrafamiliar el asunto del abuso sexual también lo vemos con mucha frecuencia y en menor medida también otros casos como trabajo infantil consumo experimental de sustancias psicoactivas víctimas de conflicto armado o desplazamiento también Entonces ellos están ahí mientras se soluciona de alguna manera esa situación se restablecen esos derechos Exacto nosotros los recibimos por una medida que ha tomado una autoridad competente sea el defensor de familia de ICBF o el comisario de familia lo recibimos la ley establece un término de 8 días para que esta autoridad pueda definir el caso y poder ya determinar para donde seguiría ese niño niña y adolescente sea un hogar sustituto una institución de protección o el reintegro familiar que es lo ideal siempre estamos trabajando con la familia para que pueda ser un entorno protector y los niños puedan regresar a su medio Y más allá de lo que requiere la ley para los hogares de paso pues hay también una labor de amor de cariño de entrega y está reflejada aquí en Ana Sofía Gómez que es mamá de paso ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Bueno Ana contanos un poquito cómo es esa labor porque es que no es solo por cumplir simplemente es una labor de verdad de entrega como la que vos haces contanos vos sos mamá de un hogar de paso de dónde hace cuánto cómo ha sido ese proceso precisamente para llegar allá y esa tarea tan bonita que ustedes hacen que además del cuidado brindar alimentación el acompañamiento también y de los profesionales para la atención psicosocial es un trabajo conjunto que no es solo por cumplir sino que también implica mucha entrega y mucho cariño por esos niños adolescentes que llegan allá Sí señora hace un año casi año y medio que pertenezco a este hermoso programa recibo niños y ha sido lo mejor para mi hogar en mi hogar tengo dos hijos Sebastián de 22 años y Felipe de 7 años y mi esposo y el más contento es Felipe Felipe se los goza al máximo porque si son bebecitos a él le encantan los bebecitos si son ya más grandecitos tiene con quién jugar entonces él es uno de los que más se ha gozado el programa Ana Sofía decía ahora fuera de cámaras algo que me pareció muy bonito y es que Felipe el hijo de ella siempre le había pedido un hermanito y que ahora cuando ella es mamá de paso familia de paso que es el hogar de ellos pues él dice mamá he tenido 19 hermanitos ya ya lleva 19 hermanitos más el grande de 22 años pero estos 19 se los ha gozado al máximo y él dice que quiere seguir teniendo hermanitos toda la vida es difícil Ana Sofía cuando se van obviamente debe ser complicado eso es lo más triste del programa porque así uno no quiere apegarse a ellos eso es imposible ellos llegan a mi casa hay niños que llevan muy deprimidos tristes asustados entonces llegan a un hogar donde no conocen a nadie pero llegan inmediatamente se les explica que ahí van a vivir unos días les vamos a dar mucho amor los vamos a cuidar y ese niño que llega por ahí a los dos tres días ya nada que ver porque cambia totalmente al ver el cuidado el amor el respeto que se les brinda en el hogar que bonito eso se da uno cuenta que todo lo que necesitan estos niños es amor es que esa es nuestra misión mucho amor con los niños y mucho cuidado el médico porque también son un hijo más son unos hijos más que recibe uno en la casa y esos niños esos niños necesitan educación necesitan médico necesitan deporte un hijo más eso es una labor definitivamente de puro amor que además Patricia desde la institucionalidad se busca también esa familia que va a ser hogar de paso que esté debidamente constituida que tenga unas capacidades y unos digamos ciertos estándares para ese niño que va a llegar allá ¿cómo es ese proceso de selección de esas familias de esos hogares de paso? Sí los requisitos para ser familia de paso están definidos en lineamientos técnicos del ICBF estamos siempre tratando de cumplir estos requerimientos los principales requisitos son tener entre 25 y 57 años de edad vivir en el municipio de Medellín ojalá que lleven en esa vivienda mínimo dos años que la familia tenga un ingreso fijo no importa de cuánto pero que si tengan un ingreso fijo una afiliación a seguridad social las familias interesadas se les hace un proceso de valoración psicosocial visita domiciliaria entrevista psicológica y una inducción en el proceso tenemos acompañamiento permanente de equipo psicosocial hay capacitaciones mensuales se trata como de fortalecer mucho la labor de acompañamiento que ellos realizan con los niños y las niñas y muy bueno aprovechar esta oportunidad para que las personas interesadas en la ciudad de Medellín en ser familia de paso nos pueden contactar al teléfono 444 4145 ahí les damos pues mayor información les contamos ya como en detalle cómo funciona el programa lo voy a resumir así cortico es ir a detectar amor es una cosa maravillosa repitamos el teléfono 444 4145 hay alguna página web también no ahí en el teléfono les damos la información 444 4145 y es importante aclarar Patricia que estas personas no reciben ningún salario lo que reciben son los gastos el municipio de Medellín cubre la totalidad de los gastos de alimentación medicamentos transporte dotación de los niños y las niñas pero las familias no reciben un pago es una labor altruista con la cual las satisfacciones son otras como lo mencionaba Ana Sofía es un crecimiento personal para los miembros de las familias la satisfacción de poder dejar una huella en esos niños y niñas quienes han expresado luego de estar en el programa su satisfacción y como estar en un hogar de paso les permite a ellos superar todas esas experiencias difíciles que han vivido y tener como una perspectiva muy diferente en su vida vamos a verificar otra vez el número tan amable Patricia usted nos dio cual 444 4145 creo que es al contrario 4541 4541 nos corrigen 444 4541 para esas familias que estén interesadas en ser hogar de paso pues entonces pueden comunicarse esa línea para que los evalúen a ver si cumple con los requerimientos y empiecen a hacer esa tarea que hace Ana Sofía entregar tanto amor es que no es solo de parte suya es de su esposo de sus dos hijos es del entorno familiar como tal eso es gratificante para ustedes como familia en que momento decide una familia en el caso suya Ana Sofía de decir queremos ser hogar de paso pues a ver fui yo la que decidí porque a mí siempre me han gustado los niños entonces tuve la oportunidad de conocer a una señora que es madre de paso y ya yo trabajo con niños en semana en las tardes entonces ella me llevaba niños cada mes y yo le decía como te rinde como haces para traerme hijos cada mes y ella me contó yo soy madre de paso y yo como así explícame me contó de que se trataba el programa yo le dije yo quiero y aquí estoy ¿y cómo fue la reacción de tu esposo tus hijos? mi esposo no quería porque él tenía pues como otra idea de lo que era el programa es que no es fácil claro él pensó que iban a llegar unos niños muy distintos y yo le dije amor ensayemos deme la oportunidad ensayamos y usted dice no listo no ¿y hoy cómo es? no encantado encantado todos todos vivimos felices con el programa Ana y conoces de pronto experiencias o también Patricia de niños que hayan pasado por estos hogares de paso y que hoy conozcan que están en una situación muy distinta de bienestar que han superado todos estos conflictos ¿conocen esas experiencias? sí precisamente el lunes en el evento de celebración de los 10 años nos acompañó una agresada de casa hogar ella nos expresaba de manera muy emotiva cómo ha percibido que su paso por hogares de paso fue un como un peldaño ella lo describe así eso fue un peldaño para yo poder seguir avanzando en mi proyecto de vida ella es una adolescente de 20 años que es estudiante universitaria uno ve que tiene muy claro que sueña que quiere sus metas y con un agradecimiento profundo con los hogares de paso y con la Secretaría de Inclusión Social Familia y Derechos Humanos por haberle brindado esa oportunidad qué bonito y Ana experiencias con niños que por supuesto todas te han marcado pero hay alguna en especial o en qué te han cambiado la vida estos chicos pues experiencias todos todos me han marcado pero una experiencia muy hermosa con mi hijo Luis Felipe porque qué pesar decirlo pero Felipe era patale todo a la hora de comer ¿cuántos años tiene Felipe? siete años a ver Felipe estamos hablando de vos Felipe no le gustan las sopas no las probaba y no me gustan no me gustan Felipe no sabía comer cuando llegan los niños entonces es muy lindo sentarlos todos a la mesa y vamos a almorzar y Felipe no quiero no me gusta y Felipe hay que probar los niños le decían sí la sopa está muy rica la carne está muy rica entonces Felipe empezaba ay sí mami está rica Felipe aprendió a comer en cuanto a las pataletas él hacía pataletas por todo es como una retroalimentación ahí ustedes también aprenden de ese niño le sirvió como terapias porque ahora Felipe es otro niño no el súper sí y amoroso además porque Felipe ha sido muy protagonista según lo que vos nos has contado de todas estas historias con los niños Felipe sigue así de juicioso tomándote la sopa comiendo siendo ejemplo para todos tus hermanitos porque gracias a vos ellos también van a ser uno de los mejores niños ¿cierto? sí señor bueno Patricia la labor de voluntariado en esto definitivamente marca la pauta no es fácil encontrar quien se le mida de esa manera a tener un hogar de paso pero también pues es muy gratificante cuando se puede encontrar esa familia esa mamá ese hogar de paso que se está buscando ¿cómo lo viven ustedes? desde el voluntariado ¿cómo es el trabajo para poder llegar y tratar de convencer o esas familias que ya vienen convencidas de lo que quieren hacer? sí es un acompañamiento permanente es un trabajo conjunto en donde aprendemos mutuamente porque estas madres son de vocación ¿cierto? la mayoría tienen sus hijos biológicos y al recibir estos estos niños y niñas transitoriamente obviamente despliegan ahí todas sus fortalezas para la crianza y a través de nuestro equipo psicosocial estamos solucionándole las dudas si tienen alguna dificultad comportamental con algún niño o niña llaman a la psicóloga alguna dificultad médica tratamos de hacer un acompañamiento permanente 24 horas al día 7 días a la semana ¿cierto? igual también las casas hogar funcionan así ¿cierto? es algo permanente nosotros recibimos niños en la noche en la madrugada porque estamos ahí precisamente para poder cumplir como con esa necesidad que hemos visto niños niñas y adolescentes de la ciudad en estado de vulneración bueno digamos que los hogares de paz son como una medida de emergencia para solucionar estas situaciones mientras hay una solución más a largo plazo pero existe Patricia la posibilidad de que alguna familia quiera adoptar a uno de los niños que esa relación pues se haya hecho tan fuerte que quiera mantenerse o eso no se contempla en este programa lo que pasa es que la adopción es ya una medida totalmente diferente cierto cuando esa es una de las claridades que hacemos a las familias que llegan a nuestro programa porque tenemos que estar preparados para recibir niños y niñas y obviamente también para dejarlos ir cierto esa es la labor ya si alguna familia quiere adoptar ya es un proceso diferente pues que se adelantaría con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ya de una manera pues distinta bueno eso es importante hay que rebotarle la pregunta porque ustedes que los reciben están constantemente recibiendo los niños brindándoles todo ese cariño esa entrega durante un periodo de tiempo como hacen ustedes para si se permite el término desprenderse o ser conscientes y decir bueno ya el proceso con este niño acabó tengo que dejarlo ir después de haber tanto cariño para esa persona bueno le cuento que ese ha sido pues difícil pero uno se acostumbra muy difícil ahí es donde está el trabajo de la psicóloga gracias a Dios tenemos tenemos unos profesionales que nos colaboran mucho y que siempre están ahí a la hora que uno los necesite entonces no solo para la despedida a veces y la mayoría de los casos siempre uno necesita los servicios de ellas porque son niños que llegan con unas dificultades entonces son agresivos a veces muchas palabras que no son las adecuadas pataletas entonces uno primero le pide al señor pues mucha fortaleza y entendimiento para entenderlos y segundo llamar a la psicóloga a la trabajadora social ellos nos colaboran mucho nos dan como esos tíxitos de cómo aprender a manejarlos o ya si es como un caso más grave ellos van a la casa hacen visitas hacen acompañamientos hablan con ellos entonces por ese lado tiene uno mucho mucho acompañamiento por ejemplo un bebé un bebé que es la inocencia cierto que depende totalmente de la persona que lo está cuidando ¿cómo es ese proceso ahí particularmente? con un bebé es solo amor dele amor a ese bebé esté muy pendiente de él y ya ay que duro cuando se va al principio fue muy duro para mí a mí me tocó hablar con la psicóloga y ella me dijo no los niños tienen que seguir con su proceso ellos para donde van van a estar muy bien así que tú no te preocupes y prepárese corazoncito a seguirle dando amor a los que siguen es una labor de mucha entrega y de total desinterés y de extremos me imagino a la Sofía no sé si le ha tocado de pronto en algún momento algún niño que uno diga no, no voy a poder no voy a poder ¿cómo hago? o definitivamente llamo y digo no puedo seguir aquí ¿cómo haces ahí? no puedo con este niño sí me ha pasado yo todos los días llamaba al hogar de paso a la psicóloga yo auxilio no soy capaz y entonces me decía la psicóloga ahí es donde está su misión estrategias estrategias entonces empecé como con palabras mágicas porque era un niño grosero pedía las cosas de muy mala gana no sabía el por favor muchas gracias entonces yo decidí no escuchar cuando no había palabras mágicas entonces tía quiero jugo tía tengo hambre yo les enseño que me digan tía quiero comer algo yo no escuchaba pero si escuchaba tía por favor me da una galleta tía yo quiero jugo por favor y ahí dice ay mi amor claro te sirvo entonces ya ellos se iban cantando y no entonces ya cuando habían palabras mágicas sí se escuchaban entonces ya ellos empezaron cuando se fueron esos niños porque eran dos hermanitos cuando se fueron allá en el hogar de paso quedaron aterrados porque buenas tardes como están muchas gracias además Ana ya para terminar eso te ha ayudado a ser una mejor mamá te ha cambiado completamente y además me imagino yo que eso le enseña a uno a valorar mucho más a sus hijos a sus propios hijos sí señora es verdad total esto es algo donde solo corazón amor y entrega de verdad pues muchísimas gracias felicitaciones Ana por tu labor felicitaciones totales admirable toda esa entrega en Medellín hay gente muy buena ¿cierto Patricia? y estos programas lo demuestran y a nosotros nos alegra mucho que ustedes los puedan conocer gracias a Soy Medellín y que se estén haciendo cosas tan bonitas de las cuales a veces no nos enteramos pero que hay que saber que están pasando en esta ciudad muchísimas gracias Patricia gracias Ana Sofía ¿cómo es que es el teléfono? lo reiteramos el teléfono yo lo conté por aquí 4541 444-4541 perfecto listo Jorge nos despedimos por hoy se nos acabó pero les prometemos que el próximo jueves a las 9 de la noche por Telemedellín aquí en Soy Medellín les seguiremos contando historias positivas precisamente de ese trabajo tan bonito que se hace entre la administración municipal y la comunidad en Medellín hay cosas muy buenas por contar hay historias maravillosas falta salir a recorrerlas descubrirlas y si no pues aquí está el programa Soy Medellín para llevárselas hasta sus hogares muchas gracias por habernos acompañado esto es Soy Medellín chao feliz noche ¡Suscríbete al canal!